La ducha sirve para relajarte o para espabilarte, porque si estás cansado te dicen date una ducha y te espabilas. Y si estás así como nervioso, date una ducha y te relajas. Es verdad. Tienes razón. Mensaje confuso. Mensaje confuso. Sabiduría popular confusa. Administración de la ducha. La ducha... Es que, joder. Es que lo tengo que explicar todo. Sí, bueno, bueno, bueno. La ducha es un arma de doble filo. Si tú pones agua fría y rápido, si haces un entrar y salir, eso te espabila. Ahora, si es agua calentita, un rato, masaje. Igual ponértela un poquito... Va, hombre. Bueno, voy a descubrir aquí... Ya, en tus recovecos, ¿no? Lo que se puede hacer con la presión de la ducha. Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo porque no tengo presión en mi casa. Pero un poquito. Tengo depresión. ¿No tienes presión? ¡Qué rabia me da! Pero si tú... Tienes una buena casa. Una buena casa, pero ahí no se trabajó bien. Hice una reforma y dije, por favor... Pues a mí me pasa igual. Por favor, le dije al albañil de la reforma. Sí. Que ya la casa tiene años. Sí, sí. Me puede poner presión en la ducha. ¿Y qué te dijo? No se preocupe. Preocupe siempre otra cosa. Y no la puso. Entonces le pongo agua... Sale tan poca presión que no mezcla bien el agua caliente y el fría. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Sí, sí, sí. Hostia, qué pena me da. Voy a un hotel y cuando sale el chorraco... A mí me pasa igual. ¡Ah, cómo gozo el hotel! A veces me he duchado, habiéndome duchado por la mañana... Sí, sí, sí. Y me he duchado a mediodía otra vez. Sí, 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 sí. Por gozar eso. Por la fuerza. Me gusta que el agua me golpee con fuerza. Eso es bienestar. ¿Qué pasa? Eso es bienestar. ¿Por qué es tan gracioso eso? Bueno, bueno, yo qué sé. Me gusta que el agua me golpee con fuerza. Bueno, me he hecho una lectura. Bueno, sí. ¿Qué? O sea, no, nos reímos todos. Como en el cole, ¿no? No, ¿qué? ¿De qué se ríe, Martínez? ¿Eh? Cuéntelo, nos reímos todos. Bueno, ¿dónde estábamos? Pues me flipa eso. Pues yo pensaba que era un problema mío. No, igual es el barrio, porque vivimos en un barrio... Ya. Ah, cuidado. Ya, vivimos en el mismo barrio. Sí. Habría que hacer un estudio para saber si le pasa a todo el mundo en el barrio. Oye, ¿y si invertimos tú y yo, que nos ganamos bien la vida? Ya sé por qué. ¿Metemos un colector ahí de la hostia? No, ya sé por qué. ¿Y que la gente le salte en la piel cuando se bañen? Yo creo que... Lo hacemos de noche. Ponemos una turbina. Y al día siguiente, sin avisar, la peña... ¡Pum! Sin cejas. Yo creo que es por la altura, porque vivimos arriba, en un barrio alto de la ciudad. Sí, sí, sí. Y entonces el agua necesita presión. Sí, exacto. En cambio, yo creo que al lado del mar, por ejemplo, eso tiene que ser la hostia. ¡Bú! La fuerza de los mares. La gente está decapada. Sí, sí, sí. La gente que vive en la Barceloneta no tiene ni un poro abierto. Correcto. De la furia del agua... Mira, me está entrando una rabia y no sé muy bien de qué.